Atención, este vídeo viene cargadito bien de drama, drama full. Si eres una persona sensible, si te jode que esté todo el puto día quejándome, o si simplemente te molesta que yo esté aquí soltando mis mierdas, por favor, se ruega continuar el siguiente vídeo. A ver, por favor, lo voy a decir y... A ver, cuando yo digo que no entiendo a Lola, y aparte digo tampoco quiero entenderla, no necesito que me llenen los comentarios de... Pues aquí hay una persona que lo explica muy bien en un vídeo. Eso se llama spam. Y si no van a ir a hacerle spam a esa persona de mi canal, agradecería que a mí no me dejen spam de otras personas. Porque aquí tengo dos compañeras que se dejan la piel todas las putas semanas y no veo que me hagan spam de ellas. Medianoche ha subido un vídeo súper interesante. Alicia cuenta, ha subido algo, porque Alicia todos los días sube algo. Entonces, por favor, el spam es molesto. Aunque lo hagas con buena intención. Yo sé que existen esos canales. Ya está en mí decidir si los veo o no, porque a lo mejor, sinceramente, me importan cuatro mierdas la psicología interna de Lola. A mí lo que me importa de Lola es que me dé momentazos como los que me ha dado hasta ahora. Me caiga mejor o me caiga peor. Y a veces la gente no lo hace con maldad, también tengo que decirlo, pero molesta tener... Porque para YouTube eso es un spam. O sea, tú dejar un comentario de eso es equivalente a que YouTube te lo manda a una carpeta de revisión. Y yo tener que estar revisionando, y elimino los comentarios, y lo vuelven a poner, y lo eliminas y lo vuelven a poner de otros canales, lo siento. Cada uno que se haga la publicidad a sí mismo. A mí nadie me da promoción en otros lados que yo haya visto. Y veo vídeos de compañeros. Es eso. No veo mi nombre en ningún comentario, y lo siento, pero esto no es el tablón de anuncios para nadie. Si alguien quiere una colaboración, que me lo pida directamente. Y si alguien quiere recomendar un canal, que me pida permiso primero. Porque a lo mejor yo no estoy de acuerdo. Es que el spam es una práctica que está muy, entre los YouTubes, muy, muy mal vista. Y que procuramos no hacer entre nosotros. Por eso muchos tenemos desactivados los enlaces. Para que no nos puedan spamear y dejar los enlaces de sus propios canales, de sus blogs y de sus historias. Entonces, aunque la gente a veces no lo haga a post-act y no lo hace a mal, no se están dando cuenta de que están publicitando otros canales en nuestro canal. Entonces, es como una publicidad un poco ilícita, sin esa persona quererlo. Que lo estamos dejando bien claro, que no se hace a cosa hecha. Pero que si veis que alguna vez borramos algún comentario así, no es como, ay, pues le he hablado de fulanita y no ha querido. No, es que no se hace spam. O sea, se pregunta primero. Y yo hoy, por ejemplo, he borrado el comentario de una seguidora y era seguidora. Pero después de dejarme su comentario me ha dicho, ay, y pasaros por mi canal que no sé qué. No, no. Si tú quieres publicidad en mi canal, me pides permiso y entonces yo veré si te la doy o no. Pero nosotros, todos los que estamos aquí, hemos llegado donde hemos llegado, más cerca o más lejos, sin hacer spam y sin hacer estas cosas. Entonces, también hay un poquito que respetarlo. Creo yo que cualquier persona lo entendería. Tina Turner. A mí. Vamos a ver. Lo que algunos ven inocente como, oh, no párate de decir que no entiendes esto. Pues yo he encontrado un vídeo que lo explica muy bien. Sí, pero no dejas de estar recomendando un canal que, aunque hable de otra manera, está hablando de lo mismo que yo. Es como si yo voy al Carrefour a repartir octavillas del Mercadona. Porque para mí es, y lo mejor es que luego, cuando le recriminas a las personas, oye, mira, que me has sentado mal, que estés aquí spameándome, te digan, bueno, si tu contenido fuera interesante, yo también se lo spamearía, se lo pondría en los comentarios. Claro que sí, como diciendo que mi contenido, pues es una mierda. Yo entiendo que mi contenido a lo mejor no es tan interesante porque no soy abogado, ni psicólogo, ni nutricionista. ¿Qué? También. Con todo mi respeto. Solo me falta eso, nutricionista opina de la isla de las tentaciones. Es que con todos mis respetos, y yo esos canales los he visto y me parecen súper interesantes, pero con todos mis respetos, no creo que haga falta ser un especialista para comentar el comportamiento de esta gente. Luego un especialista le puede dar un toque más profesional al asunto, pero yo creo que no hace falta, ¿sabes? Es que no es un requisito indispensable a la hora de comentar un reality, ser un psicólogo o un experto o un no sé qué, ¿me entendéis? O sea, yo creo que no. Es un complemento más, es un añadido, pero no creo que haga falta, ¿sabes? Claro, es que realmente es otra manera de ver vídeos que a mí me parece interesante. Por ejemplo, abogada explica la nueva ley esta de YouTube que nos tiene a todos por el camino de la amargura. Sí. Claro, pero a lo mejor alguien que no es abogado también da su punto de vista sobre el mismo tema y aunque no tenga un título, pues también es su punto de vista y es otro tipo de tal. Pero no deja de hablar más de este tema. Pues ha informado, porque se ha informado con su gestor. Tiene un gestor, lo ha informado, lo sabe hacer y te hace un tutorial. Exacto, claro. Entonces, pero no deja de ser el mismo tema. No sería ético ir, por ejemplo, al canal de Lada Amores, que creo que es abogada, ¿no? Y decirle, pues hay un chico que explica lo mismo que tú, pues no tiene sentido que le digas hay un chico que explica lo mismo que tú, pero desde otro punto de vista. Aquí venimos a pasarnoslo bien, no lo hacemos de manera profesional tampoco, aunque nosotros nos comportamos de una manera muy profesional. A mí. Es decir, aquí tenemos un horario, Alicia tiene unas pelucas, tenía que soltarlo por alguna parte. Tenemos nuestros apuntes. Exacto. Yo vengo de grabar un vídeo de una hora y cuarto sobre esto que estoy hablando, entonces, valoremos un poco el qué ponemos y cómo lo ponemos, porque, a ver, lo decimos de buen rollo, no es porque todo ahora tampoco se puede decir nada, nada, no, pero piensen en que cuando vienes a recomendar un vídeo no me lo estás recomendando a mí, se lo estás recomendando a todos mis suscriptores y a lo mejor es un vídeo del mismo tema que estoy tratando yo, entonces, a mí me cuesta mucho sentarme a grabar los vídeos y no voy por los canales de nadie diciendo, soy un chico que lo comenta súper guay, no, porque entre youtubers tampoco se estila ya el spam, cada vez se practica menos. No, es que está súper mal visto y, de hecho, cuando alguien hace spam, la propia gente que está ahí en el mismo chat ya lo dice, oye, ¿qué hace? Es que está súper mal visto porque está muy feo, ¿sabes? Porque cada uno se gana sus suscriptores con sus méritos propios o colaborando con otros canales, cosas que son lícitas, pero no dejando comentarios con el nombre de tu canal en todo aquel sitio que pillas, o sea, no, eso ya está súper mal visto. En este caso no ha sido así, por lo menos en mi caso, que tú sí contaste a medianoche, que en tu caso sí fue así, en el mío fue que recomiendo, ¡ay, que me encanta! Tienes que ver para que entiendas, no me hace falta, yo ya conozco el canal, lo veo, soy consumidor de ese canal, pero si la propia persona que tiene del canal no se ha puesto nunca en contacto conmigo, a ver si quiere o... porque no le hace falta, porque además me recomiendan un canal que es súper grande y me lo estás recomendando a mí que para llegar a las 10.000 visitas en un vídeo tengo que arañarme la cara y dejarme la piel grabando todos los días. Es que el problema es eso, es que la mayoría de las veces te ponen, no te ponen un canal a lo mejor más pequeño, que dices, ostras, necesita a lo mejor un poco más de ayuda, no, no, son canales ya grandes que ya tiran por sí solos y es como que encima lo estás publicitando en mi canal, no sé, no tiene... Y cuando te dicen, cuando te dicen, todos hemos tenido un principio, es que tendrías que apoyarme, todos tenemos tenido un principio, pásate por mi canal porque todo me ha comenzado así, sí, sí, todo hemos comenzado así, pero y yo no iba por todos los sitios diciendo suscríbete ni pidiendo eso. Todos hemos empezado de cero, o sea, y los suscriptores que tenemos son de cero, no espameando, entonces claro, todos hemos tenido un principio, por eso mismo, como hemos tenido un principio, lo he vivido, por eso te lo puedo decir, que estamos donde estamos, por lo que somos y por lo que nos hemos ganado, ya está. A lo mejor que piensa, dice, guau, qué guay lo que tienen, por ejemplo, nosotros, no, estos tres montados ya, pero es que esto no viene de tres días y de yo poner un comentario, tengo canal, de hecho, yo estuve mucho tiempo suscrito a Alicia, antes de abrirme mi propio canal, es decir, yo era suscriptor de Alicia y con medianoche, bueno, también porque la entré jateando, no le dije que tenía canal, obviamente. Gente de mierda. Se metió con Alaska, y todos los que estáis en el colectivo, ya sabéis lo grave que es eso, nos han tocado a Bamalaska. Lo volvería a hacer. Bueno, en realidad no fue Alaska, fue al señor Nacho Canut. Nacho Canut. Pero bueno, el grupo es el grupo y si eres la cara visible para una cosa, lo eres para todo. Si Alicia colaborara más, si hablara un poco más del tema del spam, que seguro que lo... Alicia, aprovecha y desahógate con esa gente que te impone que te la recomiendo. No, no, yo tengo, mira, te puedo enseñar, no te lo puedo enseñar porque tengo el móvil ahora mismo que estoy grabando con el móvil, pero yo te podría enseñar una conversación que yo tengo en Instagram, que haces así, y cada día me manda el enlace del vídeo que publicas. Cada día yo te puedo hacer así y puedo tener pues 100 o 200 mensajes y solamente el vídeo que publicas, menos una vez ya entre media, que me dijo que tendría que recomendarla, porque claro, porque deberíamos de ayudarnos, porque así nos vendría bien a los dos. Te vendría bien a ti, no a mí, claro. ¿Se han dado cuenta la diferencia entre pedirte algo, a ver si le echas una mano e imponerlo? Sí. O sea, ya no, o sea, cuidado cuando te pidan un favor en YouTube, ya sea recomienda mi canal, haz mi lucha visible, cuidado con esto porque encima son cosas que luego se te reviran en tu contra, como digas, mira, ahora mismo no tengo tiempo o ahora mismo no me apetece ni visibilizar tu canal, lo siento, no es que sea un insensible, es que a lo mejor yo estoy a otra movida en ese momento. Ya eso ya se convierte en una guerra con una persona. Ya no es un, vale, gracias de todos modos por haberme leído, algunos sí, algunos son comprensivos y te dicen, oye, hay que decirlo, oye, mira, pues muchas gracias de todas maneras, gracias por haberme contestado, me encanta. O sea, luego empiezan a comentarte y te das cuenta de que es alguien que de verdad sigue tu canal. Pero también es verdad que aquí hemos pasado por estos tres canales que estamos aquí, de gente que aparece de la nada y de pronto van de máximos suscriptores o suscriptoras, no se han visto un vídeo tuyo en la vida porque encima te preguntan que por qué no hablas de determinado tema que ya está en tu canal. Sí. Y además se creen en la facultad, en el derecho de pedirte favores. Oye, mira, y además que te suponga trabajo a ti, ojo, es en plan, vamos a tu canal y hablo del tema o habla de esto y búscate la vida para informarte de este tema, como me pasó a mí, que ya dediqué un vídeo hablando de este tema, de quiero que me ayudes con mi lucha, pero infórmate tú. Y me vi yo buscando información sobre algo que no sabía ni que existía. Entonces, la imposición por encima de la petición es una cosa súper hardcore, que cada día está más, y entre más vas creciendo en YouTube, cada vez que yo tengo 18 mil suscriptores, 17 mil, yo no sé lo que tengo. Claro, tú dirás, ¿a dónde va este? Pues sí, hay gente que cuando no tiene ni mil, un canal de 16 mil, 17 mil suscriptores, sí que le parece a alguien que le pueda ayudar. Y hay gente que te pide la ayuda, pero obligándote. Y no es lo mismo mandarle un correo a Cuétara para que te mande una caja de tostarricas para enseñar en el canal y que te digas que no, porque si yo te digo que no, a mí me lo vas a hacer pagar. Claro, hombre, dislike. Mira, yo tengo dos cosas que decir. Una, primero, ese tipo de colaboración de esto, hay incluso gente que cobra por eso, pero además, incluso cobrando, no publicitan a cualquiera, tienen que verlo, que el contenido está adecuado, porque vale, tú puede ser que tú lo hagas con mucha ilusión, pero a lo mejor a mí, tu canal, porque hablas de una manera, porque tienes un punto de vista diferente, pues no me apetece recomendarlo, aunque sea bien. Aunque me paguen, que yo todavía no he cobrado, pero es verdad que se cobra por dar publicidad a otro canal, que para eso estamos aquí nosotros currándonos. Y luego, por otro lado, eso que ha dicho lo de Cuétara. ¿Cuántas veces vamos nosotros porque nos interesa un producto y le decimos, mira, que es que me gusta este producto, porque no me mandas unas muestras y te dicen, ah, no, no, no. Bueno, pues no, pues ya está, pues tú te lo pierdes. Y otra cosa que iba a decir, pues ya se me... ¡Ah, no, sí! No se me ha olvidado. Estaba yo el otro día que encima lo que decís, que le sienta mal. Estaba yo el otro día en un directo, vestía de flamenca, cantando. Y entonces, así, tú sabes, ¿no? Con esa peluca también. No, 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 con mi pelo recogido y con mis peinetas y mis flores y todo. Era el día de Andalucía y me llega un comentario, pero es que hoy también es el día de las enfermedades raras. Tú estás cantando con un ánimo, en un directo, y de pronto te dice el día de las enfermedades... Le digo, ah, sí, muy bien. Me parece muy bien. Pero mira, hoy estamos con los del día de Andalucía porque, pa' pena, ya tenemos bastantes con el telediario. Salí por ahí porque es que tú te pones a hablar de enfermedades raras y te vienes abajo. Y tú tienes que... No se dan cuenta de que eres tú la que estás llevando el directo y tú eres la primera que tienes que tener una energía que tienes que proyectar. Y si estás de buen rollo, te entran con eso. Bueno, pues luego me mandó un privado porque le siento mal. Es que hay que ver lo que me has dicho, que yo solo te he dicho, vale, sí. Al día siguiente era el día de la tortilla española. ¿Ayer fue el día de la tortilla española? Sí, ayer o antes de ayer fue el día de la tortilla española. Pues me hice una tortilla de patata y la hice. Pero mira, hago... Cada día es el día de algo. Hoy también será el día de algo. Cada día es el día de algo. Y de alguna enfermedad y de un algo. Y tienes que mirar. Y me dijo, bueno, pues ahí te queda. Que os vaya muy bien, pum. Y se desuscribió. Ah, lo habló en el grupo que teníamos y tal. O sea, que le siento más. Vale, sí. ¿Tienes el chat? ¿Lo has dicho? Vale, muy bien. Yo lo he referido. Sí, es el día de... Ah, sí, hoy también es el día de enfermedades raras. Pero mira, no... Tampoco voy a entrar en eso porque, pa' pena, ya tenemos bastantes. Oye, pues le sentó mal el comentario, Leche. Es que encima... Encima... Joder. Porque, ¿qué sabes tú? Enfermedades raras. Mi hija tiene enfermedades raras. Tú me vas a venir ahora a mí, que estoy cantando, bestia de gitana. A recordarme a lo mejor... Tú no sabes lo que yo puedo tener a lo mejor con eso, ¿sabes? En tu casa. En tu casa. Alguien le diga algo. Que no para de... Yo estaba aquí, bestia de gitana, cantando. Es que yo me la estoy imaginando. Con esta peluca y una peineta. Me ha cortado el rollo al emperador. Así fue, así fue, así fue. Yo quiero decir, por favor, una cosa. Con esto del tema de las enfermedades. Ayúdame a visibilizar esto. Ayúdame a visibilizar aquello. Vamos a ver. Yo entiendo, y todo esto parto de la base de que la gente lo hace sin mala fe. O sea, que quede bien claro. La gente lo hace sin mala fe. Pero... Tienen que entender que lo mismo que tú me estás pidiendo que disibilice la fibromialgia. La otra me está pidiendo que disibilice la ELA. Y la otra me está diciendo que su abuela tiene una enfermedad que le pasó no sé cuánto. Y es muy rara, se llama no sé qué. Y la otra, y la otra, y la otra. Entonces, llega un momento en que, vale, nosotros no somos ibaillanos, no somos Dara Review, no somos... O sea, no tenemos como mil mensajes diarios en nuestro perfil privado de Instagram. Pero yo a lo mejor 200 sí que tengo, ¿eh? Fácilmente, fácilmente. Entonces, vosotros... Un panic attack. Sí, sí, sí. No, no, te lo prometo. No hablo más. Y están ahí, que todos no los puedo leer. Pero quiero decir, y muchos son de gente que, por favor, ayúdame a visibilizar esto, aquello de más allá. Yo, con mucho gusto, si me escribiese una persona, no me costaría nada darle visibilidad a un tema o al otro. Pero cuando es tanta gente, yo tendría que convertir mi canal y mis medios en una lucha para vosotros, para vuestra causa, y dejaría la mía de lado. Y yo tengo mis causas y mis luchas. Y nadie me visibiliza a mí. Tengo que ser yo. Y fui yo desde el principio. Yo no tenía nadie que me echase una mano con este tema. Nadie hablaba. Entonces dije, pues lo hago yo y empiezo desde cero. Pero yo entiendo que una persona que tenga fibromialgia, en lugar de venir a mí a decirme, medianoche, visibiliza esto, vete a canales que sean más afines con lo que tú tienes. Asociaciones, etcétera, proponles, ¿sabes? Es que, no sé, yo creo que son cosas que no se lo paran a pensar y que a veces hay que pararse a explicarlo. O sea, no puedo dedicar mi canal a tu lucha. Eso lo tienes que hacer tú. Yo lucho por lo mío, ¿sabes? Es que... Ya está. Yo quiero decir que aquí mi compañera Medianoche, a la cual sí que es verdad que todo el mundo piensa, jolín, ¿qué trampolín tiene? ¿Qué de visibilidad es esto? Porque todos tendemos a pensar que lo que nosotros estamos proponiendo es más importante. Sí, vale, otras personas te escriben, pero lo mío es importante, de verdad. Eso lo piensa cada una de las personas que piden ayuda. Y les recuerdo una cosa, que cuando esta niña comenzó a exponerlo de los canales familiares, el número de dislike era tres veces mayor que el de lights. Es decir, yo me pasaba por los comentarios... Hombre, yo era hater, pero con cabeza. Con clase. Sí, porque yo en un vídeo de lo que no entiendo de lo que se está hablando, cuando no entiendes de lo que se habla, te callas. O sea, no atacas, porque ¡ay, te has metido con los caramelos! ¡Ay, te has metido con los coquetes! ¡Ay, no! O sea, no, tú tienes que ser consciente de lo que está diciendo, está bien dicho. Y de repente, el mundo como que abrió los ojos. Y su lucha tenía sentido, pero su lucha la empezó sola. Me acuerdo de ver un vídeo con 115 likes, que sería ella y poco más. 400, 500 dislikes. Y creo que era una parodia de... Es que no me acuerdo ni qué vídeo era, que yo dije... Pues yo me he reído. La del embarazo, la del té del embarazo ese. Me da que era uno de esos, de los primeros primerísimos. Y te quedas pensando, ¿alguien se ha parado a escuchar el mensaje o es tal? Entonces, claro, cuando ven... Porque en aquella época no recibe esas propuestas. Pero cuando ven que tu lucha se visibiliza, se dice así, ¿no? Sí. Dios mío, acabo de quedar fatal. Sí. Bueno, acabo de quedar como Alicia. ¡Oye! Es que yo ya aquí la he pensado la guanta. La canta ahora. Mira la cara a cara que es la primera. No, pero eso fuera coña, que da rabia porque tú dices... A ver, en mi caso, por ejemplo, no tiene nada que ver una propuesta. Sí, sí que... Ah, pero es que tú tienes vídeos hablando de la ansiedad. Ya, pero es que yo estoy diagnosticado con ansiedad generalizada desde hace 12 años. Es un tema del que yo domino. Es un tema que a mí me preocupa. A mí, yo sé que muchas de las personas que nos están viendo muchas de nuestras luchas, pues se las sudan cuatro mierdas. Pero eso no te hace peor persona. Simplemente tienes tus prioridades. Y yo, por ejemplo, me dediqué, que casi me cuesta mi relación y todo, pues doné 50 euros a salvar a las abejas. Y luego no puedo ver a una abeja ni en pintura porque me da miedo. Y luego di otro dinero, un poco mayor y tal, para lo de los incendios de Australia. Oye, cada uno que haga... Lo que pasa es que tampoco podemos estar nosotros aquí diciendo, pues que sepáis que yo voy a repartir comiditas a cáritas porque yo, bueno... No podemos hacer eso. Tú te crees que somos egoístas, pero es que nosotros tenemos nuestras causas, nuestras luchas. Detrás de la cámara. O sea, aparte de lo que hacemos delante de la cámara, luego detrás llevamos años también con otras cosas. Pero no vamos ahí de... Yo colaboro con esta ONG porque soy súper solidario. No, a algunos no nos hace falta. O sea... No hace falta que lo sepa nadie. O que lo sepa yo... ¿Qué? Es que hago así para que no se me olviden las dos cosas que tengo que decir. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es marrería! Sigue que tengo dos cosas. No, ya está, ya está. Alicia, he parado. Mira... Mira... Pues... Una de las cosas es que esta niña, aparte de eso, a ella sí que la han utilizado también para hacer un montón de trabajo y un montón de exposiciones y no le han dado ni los créditos. Han utilizado porque cada... Y encima se lo decían por privado. He utilizado esto. Y no le daban ni un crédito, tío. Que eso... A ella sí que realmente le ayudaba. Porque si tú estás utilizando el trabajo de esta persona para tu trabajo, pues ahora darle un crédito para que más gente llegue. A ella también le ha pasado eso. Y ella ha estado... Chitón. Bueno, Chitón. También se la ha soltado porque es que ella ha llegado un momento. Una vale. Dos vale. Pero es que yo creo que ella no ha llegado a comentar más de diez. No quiere hacer algo. De verdad lo hace. Yo, por ejemplo, hace poco compartí en Instagram. Que ustedes me dicen, no sé si lo vieron. Que estaban recaudando dinero para operar a un perro que había tenido un accidente. Sí. Oye, pero a mí me llega la propuesta. Pero eso sale de mí. Compartirlo no. Porque a lo mejor llega... Eh... Duque no tiene dinero para un rascador nuevo. Pues a lo mejor te dejo en vista y te digo... Tal. Pero a lo mejor si en ese momento a mí por X cosa... Ese caso en concreto me ha conmovido. Estoy en mi derecho a decir que sí y a decir que no a otros muchos, eh. Que de esto poco se habla. O sea que... Parece que cuando aceptas una propuesta tienes que aceptar todas. Oye, has promocionado a no sé quién y a mí no. Es que a lo mejor esa persona a mí ni me lo ha dicho. Ocho. Que a lo mejor yo... Cuando nombro un canal aquí que digo... Ay, me he descojonado viendo el canal de mi amiga... Eh... De verdad, de Alicia. Uno. Y se va apuntando. Ahora tengo una cosa que decir. Dos. Ja, 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 ja. Es cinco. Ja, ja, ja. Vamos a dejarla que hable que se le va a olvidar y no va a gritar. Que Alicia tiene una de cámaras muy mala. ¿Te acuerdas? Yo dije que tenía dos. He dicho una. Ahora me faltaba la otra. Ja, ja, ja. Y la otra... La otra era... Precisamente, mira, con lo que tú has dicho del perro. Yo recuerdo una vez que mi veterinario había cogido un gato que le había arrollado un coche. Y entonces dice, voy a intentar a ver cómo lo soluciono. Y entonces yo puse... Hice un vídeo cortito. Puse el número de cuentas, si queréis colaborar, del número de cuentas del veterinario. Para que... Y después hice un seguimiento. Digo, mira, al gatito al final me han tenido que cortar una pata. Se ha quedado con... Pero no pasa nada porque un gato con tres patas funcionó súper bien. Y al final lo habían adoptado. La familia fue dando un poquito de seguimiento. Bueno, pues a raíz de aquello, si tú sabes lo que me llega a mí por privado. De este perro en este sitio. Y este perro, ¿dónde está? Y yo cómo voy a buscar el perro. Es que a ti tiene mucha gente. Digo, pero es que yo no puedo poner el canal nada más de búsqueda de perro, búsqueda de eso. Eso entra en las páginas. Yo creo que entra en las páginas de las ciudades de búsquedas de perro. Y todo eso es donde mejor se mueve. Exacto. A lo que yo le pueda dar visibilidad a algo diferente es, mira, que hay un perro que se ha perdido la zona después en Girola, a ver si tú lo puedes decir. Mira, pues a lo mejor lo digo por mi Instagram, a lo mejor lo digo por otro medio que a lo mejor no un vídeo porque a lo mejor yo no lo veo adecuado. Y es que dijiste lo del gato y como se dio dinero, sí, yo no obligué. Yo dije, mira, pasa esto, si lo queréis ayudar, porque el veterinario y él dijo, mira, es que le toca hacer esto, le toca hacer esto. Si queréis ayudar al gato, este es el gato. Y es verdad que ayudaron la gente y le llegó su dinerillo, no tampoco quizá qué cosa, pero le llegó algo que el hombre pues se encargó de todo lo que era la operación y tal y el gato hoy en día está súper bien. Pero ya claro, ya porque lo hagas una vez en algo que tú quieres hacerlo porque es algo que lo tienes cerca, ya no tienes que estar en la obligación de hacerlo con todo el mundo porque no es la temática de mi canal. También me podría abrir un canal y todos los días haces un vídeo sobre el día, hoy qué día es, hoy es el día de la tortilla, pues vamos a hacer una tortilla, hoy qué día es, hoy es día de las enfermedades raras, me enchufo todo lo de las enfermedades raras y hago un vídeo de las enfermedades raras. Pero es que no, no es la temática, puedo hacer una referencia, una cosa, lo mismo que yo hice, un vídeo de tumores cerebrales en niños. ¿Cómo lo descubrí? Pero porque yo creo que puede aportar algo porque lo he vivido en primera persona y como a mí me sentí tan perdida en aquel momento y hay cosas, detalles muy insignificantes que se puede pasar desapercibido y son detalles, yo lo que dije es, por favor, cualquier persona que contacte por privado, de hecho, yo he hablado pues con más de diez madres que han tenido esto, pero lo hemos hablado todo por privado, porque además no creo que es una cosa para exponer públicamente ni en comentarios, porque son cosas de chiquillos, pero yo me pareció bien porque yo me encontré muy perdida en su día, pero es algo porque yo lo he vivido, porque yo sé cómo va y si a alguien le puedo ayudar por privado y de hecho todo lo que he hecho yo con ese tema ha sido por privado y ya está a punto de pelota, pero de algo que a mí me nace porque lo he sentido. Claro, y aparte que tenemos que ser consecuentes con lo que promocionamos, que lo hemos dicho muchas veces, o con las visibilidades que damos, porque tú confías mucho en ti, pero yo no te conozco de nada, oye, mira que esta causa que no sé qué, ¿quién me asegura a mí que eso es para eso determinado? Porque claro, es gente que no conocemos, si tu mejor amiga te lo pide le echas un cable en la medida de lo que puedas, o a lo mejor no, porque también tengo gente en mi entorno, ¡ay! Nunca me he acordado de ti, ni siquiera te felicito por un cumpleaños, ni me acordaba de que existía, pero acabo de ver que tienes 17.000 suscriptores en YouTube y quería pedirte que por favor promocionaras mi cuenta de colección de muñecas, no te voy a promocionar, págame 50 euros, a que ya no te gusta la promo, pero es que es mi trabajo, porque todo lo que yo promociono en mi canal es mi responsabilidad luego, y yo me dedico aquí a promocionar un canal, porque me dice, ay Alex que te sigo muchísimo, promocioname, te promociono, y luego yo entro a ese canal, que ya ha pasado, y de repente veo unos discursos, neonazis, unos discursos, que te quedas tú pensando, he promocionado esto yo, pero eso es mi responsabilidad. Y bueno, luego, una de las cosas más heavy que me ha pasado, tío, es recibir un correo de una chica que me, ¿cómo se dice esto?, proponía, me proponía una entrevista, mira a medianoche te quiero hacer una entrevista sobre el tema de la sobreexposición, no sé cuánto yo trabajo en tal sitio, digo, bien, hostia, guay, cuando a ti te proponen hacerte una entrevista, se supone que esa persona tiene algún medio, aunque sea su canal de Instagram que tiene 30 personas, pero tiene un sitio donde a ti te va a invitar para hacer la entrevista online, vale, dice, te lo envío todo por correo. La entrevista no era una entrevista, sino que eran dos propuestas, o sea, una propuesta para hablar de dos temas, los temas de los que ella quería que yo hablase, se imagina cómo lo estaba disfrazando todo para llevarme al final a lo que quería, y ella no tenía ningún sitio para hablar de esto, lo que pretendía era venir a mi canal a hablar, o sea, que al final, lo que tú me estás diciendo que quieres entrevistarme sobre el tema de los menores, lo que tú quieres es venir a hablar a mi canal, a hablar de tu tema, ¿sabes? Y llevarte seguidores. Ojo, y que lo había escrito todo súper bien redactado, porque el tema está no sé qué punto por punto. Sí, sí, todo muy bien, pero al final lo que quieres es llevarme a tu terreno y dices, ¿se puede tener más cara dura? Yo me quedé muerta, digo, o sea, ¿se puede tener más cara dura que luego encima si dices, oye, no, tú ya eres mala y que no me ha querido ayudar porque no sé cuánto? Lo siento, o sea, cada cual que empiece de cero, como hemos empezado nosotros, que también hay gente que tiene enfermedades desconocidas o le han pasado casos desconocidos o está iniciando una lucha de lo que sea, y cuando ellos han empezado no había a lo mejor nadie, o eso no existía, no había una asociación por esa enfermedad, y ¿qué pasa cuando algo no existe? Pues lo creas, ¿sabes? Esto no existe, pues lo hago yo, ¿sabes? Y al principio tendrás cero personas que te sigan, pero irás creciendo y cada vez más, cada vez más. Lo que no puedes pretender es irte aquí a Alex, a Alicia, a mí o a los youtubers en general a pedir que te solucionen a ti tus problemas y que luchen por tus cosas, no luchas tú. Y en todo caso las cosas las pides de otra manera, no así. Es que me indigna mucho, me indigna mucho porque luego muchas veces lo haces y no te dan ni las gracias. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ni gracias, ni reconocimiento, ni pollas en vinagre. Y encima te están diciendo, jo, medianoche, qué guay, tía, cómo has abierto los ojos, gracias a ti, no sé qué, no sé cuánto, y luego te miras su trabajo de universidad y mencionan otros sitios, que manda narices mencionar esos sitios como fuente de fiabilidad y a ti ni te nombran. Pero gracias medianoche, o sea, no tienen vergüenza muchas personas, no tienen vergüenza. Y cuando les contestas una fresca, se victimizan. Pues te aguantas y te la tragas. Yo creo que este discurso mucha gente dirá, ay, qué prepotente es que se creen que no se creen. Antes de que pienses eso, me gustaría que se pusiese en nuestra piel de todo lo que has dicho, todo lo que recibes tú de las cosas. Que lo piensen un poquito a ellos y se pongan un poquito en la piel, porque hay que ponerse en la piel, porque a lo mejor si tú estás de fuera de espectador no lo ves tan así y quizás el discurso que estamos teniendo se escuche un poquito prepotente. Pero no es cierto que sea prepotente, porque tenemos que aprender y aprendemos a base de palos. Hubo un youtuber, no recuerdo ahora quién, que también hay que tener cuidado y parece una bordería, pero es cierto que hay que tener cuidado. Era un poco más famoso y con la cámara le dijo, un saludo para mi canal. Y ese youtuber hizo un saludo para el canal de esa persona. Incluso eso ya te dicen que hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque tú no sabes el canal de esa persona que era. Y de hecho, no recuerdo el caso, porque esto era cuestión de tres años. ¿No era Willy Reds? El caso era de que el canal era de una temática contraria a lo que él tenía, ¿no? Claro, claro. Y entonces, claro, tú imagínate que dices, un saludo que te cogen a ti por la calle a medianoche. Ahí manda un saludo para mi canal. Tienes que parar y decir, oye, perdona, tu canal de qué es. Tienes que mirarlo, chequearlo, porque a ver, a ver si vas a mandar un saludo para un canal, entiéndeme tú. Neonatis. Exactamente. Hola, Neonatis. Y ahora tú te paras y la caliza. Uy, es que eso, y te dicen, mirad a qué borde. ¿Qué era la tía? Todo tiene un porqué. Claro. Es fácil, es tan fácil como empatizar y imagina ir por la calle y que te digan, oye, mándale un saludo a mi prima. Alguien que no conoces, pues, ¿quién es tu prima? Claro. ¿Por qué quieres que yo le mande un mensaje? O sea, yo te por eso también quité el tema de los saluditos, felicitar. ¿Por qué? Pues que al final lo haces con alguno porque te sale, porque es un suscriptor que lleva toda la vida. Y, ah, pues yo también, pues yo también. Y al final acabas los primeros 20 minutos de un vídeo felicitando y saludando. Entonces, me pasó también varias veces que, salúdame, salúdame, luego saludas, no comentan en el vídeo y tampoco te dicen nada por privado. Y digo, entonces, esto no tiene sentido. Esto es porque a todos nos hace ilusión, ¿no? Pero entonces te esperas a que yo haga un directo y socializamos. Efectivamente. Y socializamos en el directo. Y si no hago un directo, pues cuando comentes te respondo si a lo mejor el comentario es interesante o si propones algo y tal. Yo creo que lo que pasa muchas veces es que la gente piensa, ¿y qué le cuesta, no? Pues cuesta mucho. Cuesta mucho porque ya lo digo, yo estaba poniendo el ejemplo del Willyrex, que fue un niño muy pesado, un niño, era un niño muy pesado, que perseguía como a los youtubers famosos. Y, salúdame, 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 salúdame. Y digo, ay, niño. No, ya está, ¿eh? Pues entonces Willyrex, por lo visto, como que le dio una mala contestación. Y él como que lo intentó montar para que todo el mundo se le trae encima a Willyrex. Pero no, niño, estaba el pobre chico, creo que desayunando en una cafetería. Salúdame, salúdame, ¿qué comes, qué comes? Y digo, niño, ¿me llegas a hacer eso a mí mientras como? Yo soy como los perros que no se me puede tocar. Mientras como, y tú y yo nos vamos a la calle. Primero me acabó el desayuno. Y luego nos vemos en la calle. O sea, es como, hay que darse cuenta de que eso es incómodo. Es incómodo que tú estés en tu puesto de trabajo y a lo mejor trabajas en algo relacionado. Por eso la gente que trabaja en la tele no lo dice. Por eso la gente que trabaja en los medios de comunicación, ¿a qué te dedicas? Bueno, un poco a prensa y tal. Pero nadie te dice, soy director de contenido de Mediaset. Porque tienen miedo de que les pidas un favor. Sí. Porque realmente hay gente que no le cuesta pedir un favor. Yo soy una persona que hasta que medianoche no me dijo, ¿te vienes a mi canal? Y digo, vale, voy, voy. Yo no pido un favor y digo, medianoche, vamos a tu canal a hablar de este tema. O sea, a mí me cuesta pedir un favor. Y me sorprende la facilidad que algunas personas tienen. No, para decirte, mira, recomiéndame, ponme como miembro de oro de tu canal, ponme moderador, ponme en tu buzón de correo, ponme, ¿sabes? Que es como ponme, ponme, dame, dame, dame. Y tú te quedas parando. A cambio de que, porque al final, y esto aunque duela decirlo y reconocerlo, nadie de los que estamos aquí, incluidos los que están viendo el vídeo, hacen algo a cambio de nada. A mí, claro. Porque yo para hacer algo a cambio de nada, no existe como dice Phoebe, no existe. Porque hasta yo cuando estoy colaborando, estuve muchas navidades colaborando con UNICEF, vendiendo tarjetitas. Yo me sentía bien, entonces ya no lo estoy haciendo a cambio de nada. Yo no ganaba un duro, ahora me lo pasaba pipa. Yo estaba vendiendo tarjetas, me lo pasaba pipa, hablaba con todo el mundo. Bueno, solo con lo poco que me cuesta a mí ponerme a hablar con la gente. Pero yo tenía esa gratificación personal de que había ayudado con ese dinero que se ha recaudado. Entonces nadie en la vida, y que nadie me diga lo contrario, hace algo a cambio de nada. ¿Por qué no? Porque incluso las ayudas, los donativos, esperan un agradecimiento. Un agradecimiento es algo tan simple, pero tan bonito, como cuando visibilizas algo que un suscriptor te ha pedido y que te digan, oye, gracias, más ayudado. Eso para nosotros a veces es un pago que no tiene precio. Pero lo que no podemos pretender es, ayúdame, 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 ayúdame. Y mi canal, creciendo a ritmo lento, porque me lo estoy currando yo, y ayudar a crecer a todo el mundo. Es que eso no es así. Es que así no funcionan las cosas en el mundo. Tú no puedes, porque estés, yo qué sé, porque tú ganes un sueldo y te sobran 300 euros al mes, tú no estás obligado a dar ese dinero. Oye, que tú vives solo, no tienes hijos, como me dicen a mí. No tienes hijos, pues, ¿tú qué sabes lo que hago yo y mis obras de caridad? Porque lo resumimos todo al final, en dinero, en seguidores, y muchas veces nosotros hemos hecho cosas, y ustedes lo saben, y no ganamos un euro con ese vídeo. ¿Cuántas veces no hemos estado hablando de cine en mi canal, por ejemplo, medianoche, y no ganamos un duro? Alicia cuenta cuántas veces has hecho un vídeo en el cual sabes que te lo deban a desmonetizar, pero te lo has pasado pipa. O que no te lo ve mucha gente y ya te has pegado, porque nos has comido la bola por el puto grupo. Los vídeos... Y lleva tres días editando. Alicia se ha tirado días editando, horas, o sea, días enteros, horas y horas y horas y horas y horas y horas de edición con el croma, con las pelucas, con el vestuario, con todo preparado, con la profesionalidad que tiene hacer ese tipo de vídeos. Sabiendo que ese vídeo o no se lo monetizarían por el motivo que sea, o no iba a ser muy visto. Y muchas veces lo hacemos porque nos apetece y porque sabemos que a cierto sector que nos ve, les gustan esos vídeos. Entonces, por darles una alegría a ellos, es igual que con el tema de la pandemia, ¿vale? Cuando el confinamiento. Nosotros no cobrábamos. Es que no cobrábamos esos días. Pero estábamos subiendo vídeos directos cada día tal y lo hacíamos para entretener a la gente, porque la gente lo estaba pasando mal. Y aunque nosotros tuviéramos miedo también, porque somos personas, aunque nosotros tuviéramos miedo, ansiedad, también lo estuviéramos pasando mal. El encierro nos estaba comiendo por dentro también a todos. Nosotros nos poníamos delante de la cámara para animar a toda esa gente. Y luego tu agradecimiento es que esa gente te dice, pues qué bien, Alicia o Alex o Mediano, ostras, estaba triste, mi madre ha pillado el COVID o no sé qué, o yo estoy, lo estoy pasando mal con el encierro y os he visto a vosotros y me he alegrado. Y me encanta que subáis vídeos cada día porque cada día me alegráis. Eso es lo más gratificante. Eso es lo más gratificante. Claro, porque hay vídeos que, ¿sabes? Que no los vas a cobrar. O que vas a cobrar nada. O sea, que cobrar eso y nada es lo mismo, pero lo haces igualmente. Entonces, tampoco que no se juzgue en plan, todo se hace por dinero, todo no sé qué, porque primero ni que fuéramos millonarios, ni que cobrásemos una millonada por cada vídeo, ¿sabes? O sea, estoy segura que las horas que nos tiramos nosotros haciendo cada vídeo, editando, tal y cual, las horas que le echamos es mucho más en compensación a lo que luego YouTube te paga. ¿Vale? Que cada vez pone más trabas, ¿eh? Que me tiene hecha hasta el toto con el de esto fiscal y todas las tonterías, ¿eh? Dilo, dilo, bravo. Por favor, cada vez más restricciones y cada vez más cambios de políticas que nos tenéis agobiados, nos tenéis asfixiados. Luego los youtubers se van a Andorra. O sea, de verdad, lo que no sé es cómo nos vamos a la conia. O sea, muy bien, que paguemos nuestros... Es lógico, que nos hagamos autónomos, paguemos nuestros impuestos, ta, 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 ta. Pero luego aparte también nos tienen que cobrar un impuesto aparte, que viene de Estados Unidos, que no sé qué, no sé cuánto, que sí. Y metiéndote de más presión, como no metas los datos fiscales, te vamos a quitar un 24% de todo lo ganado. Por Dios, dejarnos vivir ya los youtubers, que si no la que me voy a ir va a ser yo. Es la fuñetera de llave. Amén. Yo ya después de esto ni estoy muto. Yo, tío, yo como ya tenía ardeo, yo lo que quería decir, que a mí me ocurre, a vosotros a lo mejor por vuestra temática no tanto, pero ya, yo como voy, yo hice un vídeo, que os lo habéis visto, porque os dije a la fuerza que lo vierais, de una tienda que a mí me gustó, que a mí me gustó la tienda, porque era una tienda que me llamó la atención, y yo me preocupé de hablar con él, se ríe porque me obligué a perder el hecho, porque digo, miradlo, miradlo, hay que miradlo. Es que es muy pesada, lo cierto, pero no lo digo floto. Y luego el otro día, el otro día manda tres miniaturas del vídeo de First Day y las tres eran iguales. Yo es que no vi diferencia en nada. ¿Cuál encontráis mejor? El fondo está más clarito, el fondo está más clarito, ¿eh? El fondo tiene una letra más azul. Es que yo no veo nada, Alicia. Fijaros, para una miniatura y le mandé tres, aquí he puesto las flechas bordeadas de blanco, y yo le decía, perdonad, yo sé que es la última vez, pero decirme entre esta y esta. Imaginaros, para una miniatura y ya lo que nos lo pensamos. Bueno, lo que estaba diciendo, esta tienda a mí me gustó. Yo fui a hablar con el dueño y le dije, mira, me gusta mucho tu tienda, ¿te importaría que viniese? Y si a ti no te da vergüenza, podríamos hablar porque creo que es interesante y tal. O sea, yo fui como pidiéndole el favor, que no sé si la otra parte entendía que era también una... Que él tendría que estar agradecido, que después me dio la gracia y todo, ¿eh? En este caso. Pero yo, por ejemplo, yo me llevé dos cámaras, un trípode, dos micrófonos, me los llevé a la tienda. Si tú te das cuenta, hay un plano donde se ve la tienda y luego se me ve a mí entrando en la tienda. ¿Por qué? Porque eso llevaba un contraplano. Pero porque a mí me gusta. ¿Tú te imaginas el pobre hombre imaginando que este iba ahí con el móvil y así a grabar y hablarle un poco y aparece esta con el kit de grabación de Avatar 2? Y además le digo, perdona, digo, voy a entrar dos veces a la tienda porque necesito un contraplano. Pero yo se lo digo, digo, es que yo tengo todo el vídeo en mi cabeza, tío. Yo soy creativa, a mí me fascina crear. Y yo tenía ya todo el vídeo en mi cabeza. Yo soy la silver. Yo sabía que la tienda se llamaba Regreso al pasado y yo quería entrar a la tienda y que hubiese un efecto de... Y se volvió todo en blanco y negro. Eso lo tenía yo en mi cabeza. Y lo tenía. Pues lo tengo. Pues soy así. Yo soy así. Bueno, el caso. Esta estaba rodando el mago de oro. Pues yo lo he disfrutado y me siento orgullosa. Y cuando yo parí ese vídeo, porque para mí cada vídeo de estos es un hijo, es una satisfacción. De verdad te lo digo. Yo soy así de apasionada. Bueno, pues el caso. A lo que vengo a decir de este vídeo y he enumerado todas las cosas que he llevado porque es que ahora me cogen en la calle y dicen... Ah, es que mi amigo tiene una tienda, a ver si la grabas y la promocionas. Perdona, ¿de qué es la tienda? No, es que de esto digo... Tú sabes que eso es trabajo y que eso se cobra, ¿no? Porque una cosa es que yo vea una tienda y que a mí me guste, me llame la atención, piense en un vídeo, piense que puede gustar. Y otra cosa es que tú tengas una tienda que primero, a mí me tiene que llamar la atención. Y segundo, si yo quiero hacer un vídeo, yo tengo que llevar todo eso. Y el tiempo que lleva, porque la edición de aquel vídeo, que ya he dicho dos cámaras, los micros y todo, eso lleva muchas horas. ¿Por qué tengo que hacer yo eso así? Porque así hay escrito en un bar, vente si quieres me lo promociona, vente y me grabas un vídeo. Pero, ¿perdona? Oye, a mí me lo dicen así de veces, ¿eh? Es que mi amigo puesto en la tienda es que... ¿Perdona? ¿Cómo lo dejáis y comemos? ¿Perdona? ¿Cómo lo dejáis y comemos? Yo cuando he hecho lo... Hoy comemos, ¿dónde? Que yo iba a comer a un sitio, pero yo iba a mi bola. Yo pagaba y entraba. Y yo decía la verdad de cómo está el baño, de cómo está esto, de cómo lo otro. Así, pero la verdad. Y cuando a mí me han dicho, ¿por qué no vienes a mi bar y lo haces? Vale. Pero yo digo la verdad. Yo creo que me han invitado una vez. Me parece que me han invitado y no a todos. Y vamos, el trabajo del vídeo es que... Oye, que una inmobiliaria te va a un piso y te hace cuatro fotos y pagas 50. A un piso no, a un local. Digo, cuando tú haces la publicidad del local y te hacen las fotos para el Facebook, ¿no le pagas a eso? Por lo mismo. O ya está. ¿Qué es eso? Hay que hacer las cosas a veces desinteresadamente. Por ejemplo, yo voy a hacer spam de mi propio canal, que voy a empezar una sección nueva de hablar con otros youtubers, pero de cine. Y yo he recurrido a gente que no tiene ni canal y que además en Instagram le siguen 50 personas. Pero es que tienes esa conexión con esa persona. Te gusta su forma de trabajar. Una de las chicas que va a venir a las charlas tiene 50 suscriptores en YouTube porque acaba de empezar. Pero oye, es una profesional de verdad y entonces tú te quieres rodear siempre de gente profesional al final. Si tú vas con la gente porque tiene más suscriptores, al final te vas a llevar una sacada porque te pueden venir a lo mejor 100 como ninguno. Porque a lo mejor la intervención no les ha gustado, por mucho que estés en un canal grande. A lo mejor tienes suerte y viene más gente porque les ha gustado tu chispa. Pero el colaborar con un canal grande no te garantiza para nada que vayas a llevarte muchos suscriptores. Y la gente cree que sí, bueno, un poquito de aquí, un poquito de allí. Pues a veces nada de aquí, nada de allí. Y da igual porque tu trabajo está hecho. Yo recuerdo, no vamos a decir en dónde, porque no es plan. Pero yo recuerdo un día que yo me levanté a las 8 de la mañana, me puse a grabar un vídeo con cierta persona que está a mi derecha o a mi izquierda, depende, porque no sé ya con el efecto espejo. Grabamos un vídeo, luego yo me tuve que poner a grabar un reality, luego nos pusimos, ella se puso a grabar un vídeo para su canal. Luego yo tuve que editar otro vídeo porque se me había borrado porque soy así de torpe. Total, estuve 11 horas pegados al ordenador y de repente me dice, nos vamos esta noche de charlita al canal de un colega y digo, mano huevo, justo hoy. Es que nos avisó, nos avisó, o sea, en ese momento. O sea, ¿y qué haces? Claro. Claro, entonces es lo que digo, que a veces nosotros no hacemos las cosas esperando nada. A veces a lo mejor ni nos apetece, pero nos lo tomamos como un trabajo. Por eso es mi recomendación a toda esa gente que me pregunta siempre, oye, un consejo que estamos empezando. Constancia, trabajo y que vaya viniendo lo que tenga que venir. No fuerces nada porque al final no vas a estar satisfecho con tu canal. Yo por invitarte a un debate no pasa nada. O sea, no pasa nada por invitarte a un debate. Lo que pasa es que ya hemos decidido que en los debates vamos a estar los tres solos porque aguantar a Alicia es ya algo difícil. No, que va. O sea, la rubia, los debates no son los mismos, pero al final, ¿cuál es tu finalidad? ¿Entiendes? ¿Qué pretendes tú conseguir de todo esto? Porque hay gente que no quiere suscriptores. Hay gente que quiere otras cosas, reconocimiento, lo que sea. Entonces, mi recomendación de youtuber es de personas que tampoco es un éxito en youtube porque llevo cuatro años y tengo los suscriptores que tengo. Pero es la constancia, es que no hay otra. Es que al final o tú te lo tomas en serio o por mucho que colabores una vez al mes con otro canal, no te va a pasar nada. Y muchos canales que han venido aquí, por ejemplo, Angie Venegas, Enrique García, son gente que hace contenido a diario. No ganan tampoco tanto estando aquí porque ellos ya tienen su contenido. Que sí, que les puede ir gente nueva. Pero si ellos luego no cultivan su canal, a ti la gente que te ha ido se te va. Claro. Porque un canal tiene que estar cuidado en todos los aspectos. Y tú puedes grabar con el móvil como grabo yo. Tú puedes salir con una bermuda de tucanes como hago yo. Pero tienes que ser profesional y tienes que ofrecer algo a la gente. O sea, al final lo que quieres es, llévame al canal de este amigo tuyo que tiene 800.000 suscriptores. Llévame a este. Al final te vas a encontrar con un grupo de gente que te sigue pero no te valora. Que te sigue y que no se ve en tus vídeos. O sea, te han seguido porque bueno, bajo un lacigo. Porque dar a suscribir cuesta muy poco. Pero luego ver los vídeos de esa persona, pues entonces, claro, te los ven la gente que de verdad le gusta. ¿Y de quién es la culpa? ¿Del youtuber que te ha echado una mano y te ha mandado gente de buena fe? ¿O tú ya que no estás haciendo el contenido que a lo mejor atrae a esa gente? Porque esa es otra cosa. Tú ya. Si vienes a este canal, que estamos hablando de la isla de las tentaciones. No esperes luego que te vaya gente a tu canal a ver tus vídeos de física cuántica. Porque es la plataforma más injusta que te puedas echar en la cara. Porque si aquí se pagara el trabajo, esta señora en concreto y esta de abajo estaría ya con el botón de oro. Yo también me pongo porque soy yo. Lo que pasa es que no me he nombrado porque soy súper humilde. ¿Habéis visto? Aquí la que está más cerca de la placa, ella está cerquita de él. Ánimo, ánimo. ¡Ánimo! Ahí detrás, tú con la placa ahí detrás. Y digo, pues yo cuando me den la placa, yo ya tengo el sitio en el taca-taca. Lo voy a poner. Yo, mira, yo quiero mucho a Chaplin, pero haré así, a tomar por culo a Chaplin. ¿Qué podrás que la placa? Es cierto que al final de todo lo que nos queda es la gratificación de divertir a la gente. Porque yo y esta y esta, cuando no se cobraban, no desistimos de subir vídeos. Estábamos aquí dando el... Al contrario, al contrario. Fue cuando más subimos. Fue cuando más subimos, ¿eh? Porque era cuando más la gente lo necesitaba. Y acabamos esa otra, la otra, cantando con el becario, con la guitarra, hasta las 4 de la mañana. ¡Madre mía! La otra, hablando de Sige, hasta las 2 de la mañana, de verdad, señoras. Sí, 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 sí. Fue una locura. Fue una, hacía directo la otra, luego hacía directo yo, luego hacía directo... Y así, y todos los días había contenido. No lo cobramos, y es verdad que cobramos... Bueno, cobramos muy, muy precariamente. Yo no llegué ni a 150 euros, pero la verdad es que en cuanto a trabajo y a satisfacción personal, ese mes para mí fue... Sí, 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 sí. Fue muy bueno porque había gente que decía, ay, este no es momento de estar hablando, pero el 99,9% era agradecidísima de que le hicieras más amena la estancia en casa. Sí, es que, vamos a ver, estábamos encerrados, es que no podíamos salir, no podíamos respirar, habíamos gente que, supongo que habrá gente que, como yo, no tenemos ni un balcón. O sea, al final son cuatro paredes, tío. O sea, y no, y lo poco que puedes respirar es abrir la ventana y asomarte. Entonces, hay gente que lo pasó muy mal, pero muy mal, y que todavía tiene consecuencias psicológicas de aquello. Porque el COVID no es solo el virus, es todo lo que el virus dejó, ¿sabes? Y toda la mierda psicológica que nos ha dejado, que nos ha dejado todo, tío. Nos hemos quedado en contigo para una peli. Está la gente peor, ¿eh? Está la gente peor. Sí, ¿verdad? Es que ahora los blogs son aburridos. Leche, ¿qué hago si no puedo hacer nada? Bueno, también me han dicho que son aburridos. En el año 2019, que me fui dos veces a América, una vez a Madrid, a grabar un programa de televisión y a Barcelona. En un año, señores, y era guay, y era guay. Es que siempre hace lo mismo. Bueno, pues... ¿Qué quieres, que monten globo? Si ya ha salido otra señora montando en helicóptero, por el amor de Dios. ¿Qué más queréis? Y de tres días en Escocia te saca 14 vídeos. También hay que decir las cosas como son. 14 vídeos de Escocia, por el amor de Dios. Mira... Otro de comer, otro de dónde hacer caca sin mancharte el culo. Es que sacaba vídeos de todo. Sí, es que tiene la fantasía en sus canales de que te saca vídeos, no vídeos de cualquier cosa, a ver cómo lo diría. Sino que tu vida cotidiana la conviertes en una fantasía y en algo interesante. Y hasta, por ejemplo, en el canal secundario, hasta el hecho de ponerte a limpiar una persiana, o una o un... Pues hay gente que a lo mejor no conocemos ciertos trucos y le puede servir. Entonces, ostras, que muchas veces, más allá de lo que se cobra o no se cobra con cada uno de nuestros canales, hay una imaginación detrás, un cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer lo otro, cómo me lo monto, y ahora esto cómo lo explico, que eso no lo sabe nadie. Claro. Incluso yo con mi canal muchas veces pienso, vamos a ver, el mensaje que doy es siempre el mismo. ¿Qué hago? Me pongo cada día así delante en plan, uy, qué mal está que enseñéis a los niños de verdad, porque no sé qué yo leyéndolo así. Claro, es que no. Pues al final tienes que hacer un reaccionando, un debate, un no sé qué, un ejemplo, un invito a un psicólogo, una hora viene un abogado, ahora va a ser como una sala de cuatro. Oye, el psicólogo, el psicólogo, por favor. ¿Te gustó mi amigo Dani? ¿Te gustó mi amigo Dani? Mi psicólogo, por favor. Sobrabas tú, ¿eh? En esa pantalla. ¿Cuánto estaba yo? Pero de todas maneras decir que Alicia está muy desaprovechada, porque que una persona se ponga a limpiar una persiana, cuando la ves en persona se pone a imitar el mono del Rey León, oye, aquí hay una persona que está muy desaprovechada, que cuando estábamos aquí dice Alicia, a mí no me da vergüenza hacer esto, ¿tú quieres...? Y dice, ¿qué cariño? Y empieza, uh, 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 en medio de la calle. Y dice que a mí me conocen. Yo creo que... Sí, porque estábamos moviendo, estábamos moviendo una plana muy bonita, y empieza a ir... Y digo, ay, yo se hace el mono. Y empecé a ir a... Y yo, pero con mi gesto y todo, así viniéndome a rir. Y luego va y me dice la anfitriora de Alicia en el vídeo, ¡Uy, qué amargado tu anfitrión, coño! Y si no paraba de saltar como un mono. Yo creo que si nos escucharan muchas veces, las conversaciones que tenemos nosotros flipaban. La gente fliparía. Pues es que no es un... Señores y señoras, no es una máscara que nosotros nos pongamos, que es que nos hagamos... No, no, es que en privado somos peores. El otro día tenía yo... Mira, una rica así de comentario, uno detrás de otro. Es imposible, qué falsa eres. Es imposible. Y yo decía, pero que es imposible, ¿de qué me está hablando esta mujer? Y así decía, es imposible que tú te rías siempre. Es imposible que tú seas así, es imposible que... Y ya le dije, mira, me da igual lo que creas que es imposible. Y digo, yo con lo que me quedo, es con el recuerdo que tengan mis hijos de su casa y de su vida. Con eso es lo que me quedo. Me imagino a esa gente en casa en plan, lloras. Lloras, perra, lloras. ¡Lloras, joder! ¡No lloras! No lo conseguimos, chicas. En la pared con un cuchillo de los días que lleva Alicia sin llorar. ¡Oh, sí, sí! En plan, chicas, ¿qué parece? Ya subí un vídeo llorando. Béjalo, béjalo, madre mía. ¡Ostia, que el vídeo! Y luego, atentos al comentario. Al momento. Y luego, en plan, cuando Alicia es plan, no puedo más, no puedo más los comentarios. Alí, guapa, cari... No llores, como una persona. ¡Aupa, aupa! ¡Aupa, Alicia! ¡Qué bien te queda la peluca, Alicia! Y por detrás sufre, perra. Pero así, ¿eh? De las que escriben con cuatro dedos a la vez. ¡Ay, qué señor! ¡Los deditos relajados, relajados los deditos! ¡Eso! ¡Relajad los deditos! ¡Uy! Iba a decir... No lo voy a decir... ¡Ay, Dios mío, lo que es la vida! ¡Dios mío, Dios mío! Las vueltas quedan las cosas, ¿eh? ¡Ay! Yo creo, básicamente, que para terminar eso, que simplemente es lícito pedir un favor. Todos hemos necesitado algo de ayuda siempre, pero nunca lo exijan. Nunca castigues al que te niega la ayuda en ese momento porque nunca sabes si esa persona está o no capacitada para ayudarte o si le apetece en ese momento estar implicándose en esto o no. Y además, que no nos olvidemos que una sociedad perfecta no consiste en tú me pides ayuda, yo te doy, ahora me escribe la otra, sino en que todos sepamos ayudar en algo en concreto, que todos tengamos nuestra lucha. No tiene por qué ser la misma, pero siempre es positivo que cada uno tenga sus propias luchas y sus propias metas. Amén. ¡Qué bonito, ¿no? ¡Uuuh! ¡Bravo! 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 ¡Un minuto! Pues nada, básicamente eso, que no nos podemos hacer abanderados de todas las luchas de los demás y que muchas veces, por mucho que se pidan las cosas de manera desinteresada, no vale la pena enfadarse si el influencer en cuestión no puede o no quiere o no considera adecuado ayudarte en ese momento. ¿Por qué? Pues porque él tiene sus cosas, su contenido y no puede cambiarlo para adaptarlo al contenido que más le conviene a todo el mundo. Y que nos demos cuenta de que cuando pides una cosa no eres tú solo el que la pide, sino que a lo mejor en un mismo día le han pedido 50 y es imposible contentar a 50 personas. Entonces, nada, simplemente eso. ¿No a 50 ni a 10? No a 50 ni a 10. O sea, al final acabas diciendo, pues nada, mi contenido, tal, todo lo que yo quiera hacer que salga de mí, pero no acepto tampoco sugerencias en ese sentido, ¿no? De, oye, hacer esto o al final haces lo que tú consideras. Sí, yo eso, lo que he dicho ya durante el vídeo, que cuando veáis este vídeo, que lo veáis poniéndoos un poquito en la piel de nosotros, que lo miréis también con esos ojos, con esa poca de empatía y así podáis entenderlo y que no se hace nunca con mala intención y a la hora del hateo y de las cosas, como siempre digo, no le hagas a los demás lo que no te gustaría que te hiciesen. Con eso ya lo tenemos todos salvados. Pues eso ha sido todo. Espero que se lo hayan pasado bien. Este es el primer vídeo, se puede decir, de nuestra sección del Club de las Primeras Esposas. Ya podemos inaugurar esa sección ocasional. Cada vez que Alicia quiera quejarse de algo y no encuentre el lugar ni el momento, échame a mí la culpa de lo que pase. La gente te conoce, Alicia. La gente sabe por dónde pecas. Eres la ciudad del pecado, todo en una mujer. Con esa peluca podrías trabajar en Reno, el desierto del pecado. Y antes de nada, antes de que sigan ustedes de coña, podemos retomarlo de la isla de las tentaciones. Sí, yo he venido a ver de la isla. Aquí se viene a poner a parir a Manuel. Y yo me aplasta la peluca y ahí todo, ¿eh? Ni a los que nos piden colaboraciones, ni nada, aquí se viene a parir a Manuel. A por Manuel, a la hoguera. ¡Gracias! Gracias por ver el video.